Este verano me voy ¡Sacan a la virgen, todo herreras una fiesta! Y en Herrera sí sí, en Herrera yo estoy Y en Herrera sí sí, en Herrera Y en Herrera sí sí, en Herrera yo estoy Y en Herrera sí sí, en Herrera Del castillo hacia la ermita, de la ermita a las tres cruces Si tú lo que quieres marcha, vente pa' Herrera del Duque Y vamos a la discoteca, ya va a bailar una rondita Mira, ay cómo se menea y esa herrereña bonita Y en Herrera sí sí, en Herrera yo estoy Y en Herrera sí sí, en Herrera Y en Herrera sí sí, en Herrera yo estoy Y en Herrera sí sí, en Herrera Fue la brada de los montes y peloche de las casas Pueblos de mi Extremadura Que anidan aquí en mi alma y vivan los soles morenos que vienen Y de Guadalupe se van, sal potatí blanco y vienen pa' Herrera del Duque Y en Herrera sí sí, en Herrera yo estoy Y en Herrera sí sí, en Herrera Y en Herrera sí sí, en Herrera yo estoy Y en Herrera sí sí, en Herrera Y en Herrera sí sí, en Herrera yo estoy Y en Herrera sí sí, en Herrera Y en Herrera sí sí, en Herrera yo estoy Y en Herrera sí sí, en Herrera Y en Herrera sí sí, en Herrera yo estoy De Herrera, sí, sí, de Herrera